Viene un proceso leccionario, muchas veces la educación pública en general siempre es parte del debate. Creemos que como sociedad es algo que la sociedad argentina ya lo toma como un derecho, como siempre lo hemos planteado. Dentro de la educación pública, por supuesto, el planteo concreto con el tema universidad, con nuestra educación superior. Pero bueno, nos preocupa o nos preocupaba o le preocupan a rectoras y rectores, y por supuesto acompañándolos, en ese caso como secretario de política universitaria, de mantener esta idea y ahondar y seguir invirtiendo en nuestro sistema de educación superior, que es parte de nuestra Argentina. Creo que esta realidad del ascenso social y la posibilidad que da la universidad de que cualquier clase social, cualquier trabajadora, cualquier trabajador, cualquier obrero, cualquier comerciante, pueda tener la posibilidad de que sus hijas y sus hijos hagan la universidad pública con los resultados que tenemos, porque la verdad que el sistema universitario argentino, cualquier egresado nuestro, no solo se desarrolla en nuestro país, sino a nivel internacional. Así que, bueno, ese comunicado concreto, pidiéndole que se mantenga esta inversión en la educación pública, y sobre todo en la educación superior, sobre todo más, como dijiste, cuando por ahí algunas voces, por ahí, tratan de confundir. Bueno, específicamente Patricia Burrich ha hablado y ha tirado números de la Universidad Nacional de La Pampa, también, bueno, Javier Milei ha hablado más de una oportunidad de la Universidad Arancelada, en este sentido es este comunicado buscando que se tenga como uno de los ejes del debate a la universidad pública, y al menos que la sociedad que va a votar en agosto, que va a votar en octubre, sepa qué piensa cada candidato, cada candidata. Sí, así es. Bueno, salvo los dos precandidatos y precandidatos que mencionaste, ya el resto de los precandidatos han firmado, o han mandado su nota de adhesión, de esta idea de mantener nuestra política como país, que viene de hace 100 años, desde la reforma universitaria, y hace 70 años con la gratuidad. Y la verdad que tuvimos la posibilidad de estar en contacto con el secretario, la secretaria, digo, secretario y secretaria de Chile y de Brasil, y cuando uno escucha la realidad de Brasil, donde es a la inversa, donde el 80%, 80 y pico por ciento, está en la universidad de gestión privada, en Chile, que justamente tiene un sistema de voucher, explicado por el mismo secretario de universidades. Bueno, esto que es tan natural en Argentina, pareciera como que es lo lógico, lo vemos en dos países que están al lado de nuestro país, que es totalmente distinto, y son algunos modelos que algunos candidatos plantean de ir, de dejar este sistema de posibilidad de ingreso a la universidad pública. ¿No?